El popular reggaetonero cubano El Micha sorprenderá a sus seguidores con su más reciente producción fonográfica, la cual incluye un tema con el famoso rapero estadounidense Snoop Dogg. Como uno de los representantes más conocidos de la cultura pop norteamericana y el mundo del hip hop, Snoop Dogg cuenta con más de una veintena de producciones discográficas y ha incursionado como actor para Hollywood en incontables ocasiones. El alcance mediático de El Micha llegará a su máxima expresión una vez que salga al aire su último álbum que, según él mismo adelantó, también contará con la colaboración de figuras como Yandel y Daddy Yankee. Según declara El Micha, la revista cubana Vistar, su disco sale pronto para la calle y está contentísimo porque hay varias sorpresas, además de la unión especial con Snoop Dogg que lo tiene entusiasmado. Sin duda esta alianza no presagia otra cosa más que éxitos. Músicos como Farrell Williams, Bruno Mars, Katy Perry, Jason Derulo, por solo citar algunos, han colaborado con el rapero, dando como resultado un asegurado hit para la historia de la música urbana. Más que un hombre, Snoop Dogg constituye un cuño por excelencia sobre cualquier pieza musical con la que colabora. El Micha afirma que para él esto es un sueño del que aún no ha despertado, que ya están todas las grabaciones listas, aunque le falta la voz de Tego Calderón. Además asegura que esperemos cosas nuevas, que ahora es El Micha a otro nivel. Desde Cibercuba TV y para todos ustedes, soy Yarelis Grau.